La Copa del Mundo de Suiza 1954 representaba el regreso de Alemania a una competición internacional de la FIFA. Habían pasado 9 años del término de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía padecían un ambiente asiago por el oscuro pasado. Durante años, el pueblo alemán se encontró en la ignominia, una tan grave que no exentaba a los deportistas. Considerados como enemigos, no participaron en los Juegos Olímpicos del 48. También la FIFA les prohibió la participación internacional desde 1945. En Alemania Occidental, la Federación de Fútbol se reintegró y en 1950, posterior al Mundial, se volvió a afiliar. Los del lado oriente tuvieron su registro en el 52. Incluso podríamos mencionar a la selección del protectorado francés que jugó los clasificatorios para el 54, aunque esa misma década se unió a Alemania Federal. Aquel campeonato solo tenía un favorito, Hungría. El equipo de oro arribó con 32 partidos invictos al torneo. El formato diferente al actual, 16 países distribuidos en grupos de 4, en los que cada equipo solo se enfrentaban a 2 rivales y las victorias daban 2 puntos. Alemania Federal, dirigida por Seth Herberga, sin grandes nombres, venció a Turquía 4-1, pero en el segundo partido fueron aplastados 8-3 por Hungría, que ya venía de golear a Corea 9-0. Los húngaros tenían una alineación constante, a diferencia de los alemanes, que astutamente derrotaron algunos jugadores contra ellos. Parecía que no les importaba perder. Confiaban que en el partido por el desempate le ganarían a Turquía. La ironía es que evitaron a Brasil y Uruguay enfrentando a Yugoslavia y a Austria en las siguientes rondas. Entonces Hungría y Alemania se reencontrarían. El antecedente hizo pensar que el título estaba definido. En Budapest ya se habían colocado 23 pedestales para estatuas. Sin embargo, el partido tenía que jugarse. Los magiares repitieron la alineación de su encuentro en fase de grupos, pero Puskas estaba mermado físicamente por un golpe que recibió aquel partido excluyéndolo de cuartos y semifinales. Culparon al técnico alemán de ordenar lastimar al delantero húngaro, pero Seth recurrió a una de sus célebres frases. Después del partido, ya es antes del siguiente partido. En el origen de esto, se hallaba en un libro de su vasta colección donde se encontraba subrayado una tarea tras otra, aunque lo que más le gustaban eran libros de guerra. La táctica que usó para la final contra Hungría se la atribuyeron a un militar prusiano, teoría en la que el aparentemente derrotado lucha contra una superpotencia enemiga, triunfando mediante ataques individuales rápidos y retiradas. En la cancha, a los ocho minutos, los húngaros ya estaban dos goles por delante. Diez minutos después, Alemania había empatado. Hungría propuso, pero se encontraron con el portero Toni Turek, que se convirtió en una muralla. Faltando seis minutos, Alemania, que parecía moribunda, reaccionó. De nueva cuenta, Helmut Rahn. Así se consumó una de las remontadas más sorprendentes en la historia del fútbol. El primer título mundial de Alemania ante un oponente que tenía 33 juegos sin perder. En realidad, fue la única derrota de Hungría entre 1950 y 1956. El detalle es que fue la final de la Copa del Mundo. A cotaciones interesantes, Fritz Balta tuvo que cumplir con el llamado del ejército durante la guerra. En esta participación, fue hecho prisionero. Durante un juego de guardias, la pelota rodó frente a sus pies. Aprovechó para mostrar algunos trucos y esto le permitió unirse. Entonces, solía jugar fútbol con los soldados húngaros y eslovacos, que custodiaban a los presos alemanes. Cuando los soviéticos se hicieron cargo del campo de concentración, se llevaron a todos los prisioneros de guerra alemanes a un gulag a la Unión Soviética. Afortunadamente, uno de los soldados húngaros, que había visto jugar a Fritz Balta, mintió a los soviéticos, diciéndoles que no era alemán, sino austriaco, por lo que le perdonaron la vida. Fritz también se salvó en el verano del 44. El avión de tropas en el que viajaba, recibió disparos de aviones británicos. Durante el aterrizaje de emergencia, la puerta fue arrancada. Él sobrevivió porque un compañero lo sujetó, pero eso no es todo. También padeció malaria en la guerra. Esto afectaba su rendimiento en calor. Razón por la cual, era bastante admirable que con casi 34 años liderara su selección. Hasta la actualidad, los alemanes continúan mencionando que lima a Fritz Balta cuando llueve en un partido. Debido a su excelente técnica, el terreno húmedo y pesado le convenía. Antes de la final, el entrenador ya había pensado cortar el césped si no llovía, pero a la hora de la comida, comenzó a caer el agua. Fritz Balta se levantó de la mesa, corrió hacia la terraza y gritó, Ahora todo está claro. Nada puede salir mal. Independientemente de lo supersticioso que era, Alemania sacaría ventaja. La explicación estaba en el calzado. Adolf Dassler, el fundador de Adidas, proporcionó tacos a los cuales se les podían modificar los tachones. Debido a la lluvia, Adi en el medio tiempo atornilló unos más largos. Algunos podrán considerarlo trampa, aunque desde entonces no hay una regulación referente a calzado. Lo que sí fue cuestionado fueron los viales encontrados en el vestuario alemán después de la final. Durante años, la acusación de dopaje persistió. El médico de la DFB, Franz Logen, aseguró que era vitamina C. El Mundial del 54 siempre será recordado por la caída de los magiares. Para ellos, la mejor oportunidad de conseguir el título. Mientras que Alemania comenzó la construcción de su cultura futbolística. A partir de este logro, las expectativas y objetivos cambiaron, enfocándose en continuar un desarrollo. El interés en el fútbol no creció simplemente. Se convirtió en un buen simbolismo con el cual podían ser percibidos. El resto del mundo los vio como campeones, pero en Alemania fueron héroes, los responsables del milagro de Berna.